No podríamos ser amigos, ha sido muy tóxico. Con los datos que tenéis los demás, creo que podéis pensar efectivamente que no estaba enamorado de mí. Pero con los datos que tengo yo de todo lo que pasó antes de, y después de... me cuesta trabajo pensar que no los tuviera. El hecho de que él vuelva a mi casa con todo lo que quiere a la hija, sabiendo que yo he puesto en jaque a la hija, eso solo se puede hacer porque estés muy enganchado a una persona. Creo que la hija nunca aceptó que estuviese con su padre. Ella veneraba a Olga y creo que yo era lo contrario a Olga. Que no se puede ser tan romántica en la vida, que el amor no lo puede todo. La carrera de uno tiene que estar por encima de cualquier enamoramiento que te encuentres por el camino. O sea, que la prioridad tienes que ser tú, tu familia, tus padres, tu hermano. Pero ya está. O sea, tienes que mirar por ti porque un día te despiertas, te han echado el trabajo, te han dejado.